La verdad que es reiterativo muchos aspectos, lo venimos escuchando al Intendente ya en varios discursos. Creo que termina de anunciar que va a terminar obras que ya tendrían que estar listas, como el Centro Cívico de la Provincia, la Terminal de Ómnibus, que ahora la vamos a tener que hacer con fondos propios, porque el Gobierno Nacional no le manda los fondos comprometidos al Intendente. Y bueno, una serie de cuestiones que hacen al funcionamiento de la Municipalidad, que son, vuelvo a decir, reiterativos, las 12 cuadras de asfalto que están pagas y que también se prometieron en la campaña electoral, también tendrían que estar listas a esta altura de la gestión municipal. Y sin embargo, todavía estamos anunciando o reanunciando obras que deberían estar culminadas. Creo que tiene que ver con eso, no nos ha satisfecho, digamos, en ese aspecto, porque tiene que ver con esto. Y lo que sí vemos con agrado, que haya reconocido el Intendente, en una parte de su discurso sobre el final, que la ciudad está sucia, que la ciudad está abandonada, y que, bueno, que aparentemente ahora habría los recursos para comprar una moto barredora y poner a los empleados municipales a trabajar en este sentido. Lo que también nos llama la atención, que el año pasado, en el mismo discurso de apertura, haya anunciado la privatización del servicio de limpieza, y no sólo que no llegó el pliego al Consejo Deliberante, sino que ahora se cambia sobre la marcha. Es decir, una improvisación absoluta en lo que hace la gestión municipal, que, bueno, que los resultados están a la vista. La realidad creo que no tiene que ver con el discurso, creo que tiene que ver más con una cuestión marquetinera y de palabra, que en los hechos creo que la misma comunidad lo dice, porque, bueno, nosotros, como ustedes, recorren la ciudad, y tiene que haber muchas, hay muchas quejas con los vecinos. Sobre el final, se emitió un spot que se vio en el Consejo Deliberante, y también se vio a través de la TV, a través de Televisión de la Región Unimar, donde se pedía no sólo la responsabilidad del vecino en un nuevo programa, sino también juntos, digamos, todas las fuerzas políticas, donde se veían fotos donde estaba usted como concejal y otros concejales, personajes políticos de la provincia, ¿qué opina de eso? Tiene que ver con un concepto que Unión Vecinal tiene para manejarse políticamente, digamos, donde ellos privilegian, digamos, los intereses, esto entre muchos comillas, del vecino por las cuestiones políticas y ideológicas, por eso creo que en ese aspecto la Unión Vecinal siempre ha estado donde ha estado el gobierno. En la época del radicalismo éramos amigos de Ángel Osio y está de la Sota, y somos amigos de la Sota, mañana vendrá otro, y quizás a lo mejor Unión Vecinal quiera también, es parte de una forma y de una estrategia que tiene políticamente la Unión Vecinal de hacerlo. Bueno, yo creo que lo importante es ser democrático, ser abierto, que por ahí tengamos divergencias políticas, no quiere decir que no todos pensemos en función de los objetivos de la ciudad. Me parece bien que seamos responsables políticamente, pero eso cada uno tiene que analizar desde el lugar que está. En ese aspecto yo tengo la tranquilidad, que cuando he tenido que votar ordenanzas en favor de políticas de este gobierno, lo he hecho porque si eso conducía a que Marco Juárez esté mejor lo hemos apoyado, y cuando somos críticos, como en este momento, con determinadas cuestiones lo somos, y eso no quiere decir que uno esté ni en contra de la ciudad, ni en contra del gobierno. Creo que cada uno tiene una posición y que hay que saber respetar.